La cruz no viene desnuda Sobre ella te llega la fuerza, la virtud para aceptarla y para amarla Contempla en cada cruz un tesoro de infinito valor Acéptala y abrázala con amor Contempla en cada cruz un tesoro de infinito valor Acéptala y abrázala con amor Es absurdo huir de la cruz y excusarse de mil maneras Arrullar el amor propio que abrazar la cruz La cruz no viene desnuda Sobre ella te llega la fuerza, la virtud para aceptarla y para amarla Contempla en cada cruz un tesoro de infinito valor Acéptala y abrázala con amor Contempla en cada cruz un tesoro de infinito valor Acéptala y abrázala con amor